Caminamos el desierto de Altar, iniciamos el día lunes 29 de marzo y terminamos el día 4, recorrimos 136.5 kilómetros, 5 noches y 6 días, muchas horas de trayecto y mucho calor. Porque si, como saben, Semana Santa llegó esa oleada de calor y nos tocó estar en el mero desierto de Altar, en unas zonas más ávidas de Sonora, con esa oleada de calor. La logística era comunicarnos con la reserva, planear la ruta, checar cuantos entrenamientos, extender la invitación a los otros miembros del club, a quienes estamos interesados. Y así fue como se fue planeando la travesía, ya con un antecedente previo. Pues la ruta establecida o planeada era iniciar en San Luis y terminar en Puerto Peñas con el Museo del Chuctoc, de la Reserva del Piñacate. Bueno, básicamente eran 6 puntos o 6 checkpoints que íbamos a hacer, eran 5 noches de acampamento, o sea, de dormir en el desierto o en el monte y 6 días de caminata. Que también se tiene que mencionar que fue más de lo planeado, si nos hubiéramos apegado al 100% a la ruta, porque trazamos una ruta, una línea recta prácticamente, en el aire. Pero por cuestiones de terreno, por las dunas, por la arena, tuvimos que hacer varios ajustes y esquivar arena, esquivar dunas. Y así terminamos caminando más de la ruta real, la pura ruta planeada. Mi meta personal, pues además era que el desierto de alta, siempre me llamó mucha atención. Yo conozco bien el Pinacate ya, y cruzar el desierto me llamó mucha atención. Y además yo siempre lo he visto como la alta montaña que tiene Sonora, Sonora tiene altas montañas. Si hay que hacer alta montaña, nos tenemos que ir al centro del país, a buscar el pico, a buscar el isca. Entonces esta es como para mí la analogía de nuestra alta montaña. Las condiciones extremas, caminar con recursos limitados y lograr tu meta de recorrer la zona más álida que tiene México realmente. Pues este tipo de actividades siempre son para mí un catalizador así para la autoestima, porque finalmente es muy satisfactorio cuando terminas algo así. Quería saber hasta qué punto, dónde está mi límite, hasta qué punto podía llegar y si podía llegar un poco más que este punto. Y meterme en una situación realmente fuera de lo diario. Y realmente me llamó mucho la atención adentrarme al desierto, porque para mí en lo personal que no soy de aquí, de Sonora, el desierto es totalmente contrario a lo que yo había conocido antes. Nunca me había tocado realmente caminar hacia senderismo en un desierto de ese tipo. Entonces fue para mí totalmente otro mundo. ¿Usted es de Alemania? Ah, sí. ¿Y cómo llega aquí? Pues yo vine de Hermosillo, digitalmente por mi novia, es de aquí de Hermosillo. Ah, ok. Por eso me vine para acá hace unos, como tres, más de tres años y medio ya. Pues siempre digo que me vine para acá por mi novia y me quedé por la comida. En lo colectivo pues fue el calor, ¿no? Como ya lo mencionó Marcos. Eso nos pegó en toda la planeación, en toda nuestra estructura. Consumo de agua. Consumo de agua. Consumo de agua, caminar de noche, que es a lo que no teníamos planeado. Descansar de más en el día, cosa que también no teníamos planeado y nos afectaba en el ritmo de las caminatas, en el kilometraje que hacíamos. Pero eran casi de equipo sin contar algo, eran como 10 kilos. Y lo que pasó mucho después de la oleada de calor que nos tocó, fue que reconfiguramos nuestras mochilas, en el sentido que la comida pasó a segundo plano. Inclusive el peso que teníamos de comida considerado, la sentíamos bastante. Entonces lo reducimos de comida y ganamos más sal. Principalmente como consumiramos todo nuestro movimiento, veamos el amanecer, veamos el atardecer y nos tocaba la noche. Entonces vimos todos los colores que pueden imaginarse en cada día, un amanecer diferente, un atardecer diferente. Nos tocaban los amaneceres de color morado, lila, luego los rojos intensos. Luego también las estrellas, no se puede, no, es decir, es decir, la cantidad de estrellas podemos ver. Y realmente caminar por las dunas, es una belleza. De hecho la inmensidad del desierto, a veces, o sea, voltear al horizonte y ver dunas y dunas y dunas y en el fondo del tinacate y voltearás para todas ellas, dunas y dunas y hasta infinitos ver. Digo, era muy bonito, pero también hasta cierto punto aterrador. Pues definitivamente algo que los tres tenemos pendiente, compartido, son dos días de caminata en el tinacate, porque tuvimos que hacer reajustes a nuestra ruta y en realidad nos hubieran tocado, nos hubieran faltado, dos días más de caminata, ya no en el desierto mismo, del altar, pero en la reserva del tinacate, por los campos de lava, entonces los campos volcánicos, hasta el centro distante de Chihuahua. Entonces esto realmente, pienso yo, es algo que deberíamos retomar los tres para realmente concluir. Algo que fue muy triste en esta caminata es, pues, encontrar basura, ¿no? O sea, pero en el tercer día, en el kilómetro 75, ahí en medio del desierto de nada, o sea, encontramos un lobo estático, que finalmente esos son de los que vuelan y sean muy padres porque lo sueltan, pero pues, terminó ahí, ¿no? Entonces, al final, o sea, ver basura, o sea, en el lugar más, pues, ahora sí que en verosímil, o sea, que no piensas ver, ahí estaba, ¿no? Entonces, obviamente, Omar se lo trajo, no lo quise dejar, eso, eran cinco gramos más, pero finalmente no los trajimos, ¿no? Eso fue muy, digo, y una, invitar a la gente y reflexionar sobre las cosas que seamos un bienvenido que podemos comprar. Sí, de hecho, quisiera comentar también que en otras caminatas que hemos hecho también de entrenamiento para eso, ¿no? Nos hemos encontrado con basura, con desechos de hace 30, 40 años, incluso. Y otra cosa que caminamos y remitacionamos era mucho el tema de la migración, como todo lo que nosotros sufrimos con equipo y ponernos en los zapatos de la gente que hace esto sin el menor calzado, con unos dos litros de agua caminando a la hora a buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos, sí es algo que reflexionábamos mucho. Por eso estábamos contentos, realmente cuando decidimos cambiar a finalizar todo el C4, yo les decía, no pasa nada, realmente cumplimos con el objetivo que era el cruzador de la desierto alta, realmente nos faltó el pinacal. Pero lo difícil, quedan las lunas, el calor, lo que es el desierto y lo ganoso.